Nyea NyaA Nyea Nyaa 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 Solo lo ningo loco 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 Te canta la música te toca 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 Solo lo ningo loco 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 Me encanta la música, te toca, toca, toca Tu, tu, nadie como tu No hay un suscripto, pase por tu cuyo que a mi ama tiene pu-pu En un rato te busco, voy a su rompú Yé, no hay nadie con loco Gumi, gumi, gumi Gumi, gumi, rock sleet We're in home, jamán, y charla ente Like the Katie, on the house We sing, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!